Desde el año 1999, el Parque de los Pies Descalzos transformó la centralidad de Medellín con una propuesta que invita a conectar con el entorno a través de los sentidos. Ligia Taborda es la coordinadora de guías de este parque y nos va a contar más acerca de este proyecto de ciudad. Bienvenida, Ligia. Muchas gracias, Maffi. El Parque de los Pies Descalzos es un proyecto de ciudad, un parque hermoso, ubicado en todo el centro de la Comuna 10. Un lugar para venir a descansar, a conectarse con la naturaleza, con los pies descalzos. A compartir entre amigos y disfrutar de las diferentes actividades que brindamos nosotros, que somos los guías del parque. Está inspirado la filosofía CENSU, diseño arquitectónico. Es un lugar propicio para que las personas disfruten de esa caminata con los pies descalzos, sentir las diferentes texturas, las piedras en el bosque, los pájaros. Hacer estos ejercicios de respiración consciente que ayudan a descansar, sentir el pasto, hacer esa conexión polo a tierra para equilibrar energía estática. Luego pasar por la arena que nos va a masajear los pies, todos estos puntos reflejos. Vamos a pasar por el laberinto con los ojos cerrados, donde vamos a tener esa conexión con nosotros mismos y a vencer temores de alguna manera. O sea, al inicio nos mencionaba de unas actividades que se desarrollan aquí en el parque. Cuéntenos más acerca de esas actividades. Claro, tenemos eco-manualidad que es dirigida a los niños, a los adultos para transformar elementos que consideramos basura en bellas creaciones. Tenemos también las actividades de lectura, un parque para leer, donde tenemos banco de libros. Las personas pueden venir a leer, también intercambiar libros y también nos pueden donar. Ustedes acá en el parque tienen varios proyectos sobre el cuidado del medio ambiente. Ligia, cuéntenos más acerca de estos proyectos. Tenemos también concentres en las aves del parque, porque el parque es bien visitado por muchas aves. Hay aves que son migratorias y que se asientan por unos días en este lugar y que son el deleite y el asombro para todos nuestros visitantes. Entonces, a través de un simple juego de mesa, un concéntrese, vamos en familia a encontrar las parejas y hablar un poco de todas estas aves. Pero también hacemos avistamiento de aves. Hacemos actividades que tienen que ver con la separación de residuos sólidos y nos encontramos con que los niños saben bastante. Porque en las instituciones educativas y en las mismas casas ya hay mucha conciencia sobre este tema de reutilizar, reciclar y reducir para cuidar nuestro planeta, para cuidar nuestros entornos. Invitados todos a darse una escapada en pleno centro de Medellín, a cuidar nuestro entorno y además también a ser más conscientes con nosotros mismos. A disfrutar pues la ciudad, porque el Consejo somos tú y yo.